Esta es la enésima ocasión que se presenta precisamente esta fuga de aguas entre la intercepción de la calle José Vasconcelos, Boulevard, Estación San José. Lo que llama la atención es que, bueno, pues es una zona altamente poblada y de que ya tiene varios días de que se taponeó este tipo de lugar. Ya va con esto, no sé, por lo menos 10 ocasiones en que las aguas recorren y vienen cayendo precisamente hasta el canal del Caimán. Pero lo que llama la atención es que de aquí, de estas aguas negras, está precisamente la toma de agua en la que se nutren varias de las pipas, con lo cual específicamente son las que distribuyen a todos los vecindarios. Si imagina usted esta cochinada y muy cerquita es esto, pues de una u otra manera tiene inferencia. Pero también ya hablando aquí de esta toma, de lo que viene siendo de agua potable, que es donde se nutren, insisto, todas las pipas, bueno, pues hay una situación que llama la atención. El mantenimiento ha provocado que precisamente la válvula, una de las válvulas tenga una fisura y esa fisura, bueno, pues hasta se puede ver que rocea un poquito más de agua con respecto a esto. ¿Cómo nos faltan tantas cosas? ¿Cómo nos falta mantenimiento sobre todo de la red de drenaje y de la agua potable? Y si el sistema municipal de agua potable se llama sistema municipal de agua potable alcantarillado y saneamiento de frasnillo, yo me pregunto es por qué no arreglan esto. Pues dice don Rafael, Valenzuela, que acaba de llevar a un mentado ingeniero Vitela, que se la sabe de todas, todas, y por qué no solucionan esto, puras pamplinas. Y lo que se trata es seguir gastando recursos económicos en sueldos y seguir engordando el caldo con respecto a este tipo de detalles. Pero bueno, finalmente ahí está, usted tiene la mejor palabra. Con imágenes de Julio César Castañón para B15, informó Humberto Cáceres. ¡Gracias!